Bienvenidos una vez más en este segmento de Freca en el cual nos encontramos disfrutando una vez más en este tour aéreo en el cual le mostramos siempre episodios y capítulos de los que usted puede conocer nuestro país El Salvador. Así es que veamos sobre este tour aéreo que nos ofrece de estas hermosas playas de la ciudad de Freca para enviar y desde luego la tenemos aquí en El Salvador. Cuando usted venga a El Salvador y visite, infórmese siempre por favor de lo que hay que traer, de lo que hay que degustar y de todo lo hermoso que tiene nuestro hermoso país El Salvador. Mire, esta preciosa vista ya está reconstruyendo el nuevo puerto, estamos en el Mercado del Mar, estos son los nuevos locales que tiene también para ofrecer toda variedad de gastronomía y pues vayamos a conocer y disfrutar un poco más. Así es que nos vamos. Gracias por ver el video. 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 Y bueno amigos, estamos aquí viendo pues la parte escénica en la noche. Este es un tour prácticamente tarde nocturno para que ustedes puedan disfrutar de todo lo que tiene El Salvador y vean que se puede en la noche, en la tarde, en la mañana, en la madrugada, andar en todos los lugares que ustedes visitan y siempre por favor, como lo dice el pequeño PH que les voy a contar, que por ahí andan, no sé ya ni dónde, pero andan disfrutando con la familia y siempre recuerden por favor depositar la basura en su lugar y verificar antes de salir su vehículo y todo lo que usted va a llevar. Nos encontramos entonces en Ginefecto en Surf City para que ustedes puedan disfrutar y continuamos. Continuamos con este tour en su segmento de vagando y estamos en efecto en este tour nocturno en la playa. Aquí compre este sombrerito y obviamente mi atuendo es de La Palma en una combinación de muchas gotas de muchos lugares. Y este es el ambiente nocturno que tenemos en la playa de Tunco. Veamos y disfrutemos, continuemos y por favor siempre suscríbanse, compartanmelo y que disfruten con nosotros cada uno de estos lugares que lo hacemos siempre con un ambiente familiar. Así es que continuamos y espero que se pueda ver la piedrita, la famosa piedra de Tunco. Y me despido ahí siempre de siempre de ustedes lo mejor y vean cada uno de los segmentos. Recuerda mucho, saludos. Y así es. Y así es. Y así es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.